hola amigos y amigos de youtube que tal están el día de hoy espero que estéis genial y hoy os voy a enseñar cómo logré obtener 10.000 fichas en el evento de halloween vale si vienes aquí a viajar lugares sociales xd cargando miles de años y tuve que reiniciar vale bueno ahora estamos de vuelta otra vez vamos aquí a viajar lugares sociales le damos al club usando vale y vamos por aquí vale 600 vale esto es un truco no lo recomiendo hacer pero bueno yo lo enseño porque soy yo vale tenemos que venir por aquí ahora vamos a coger las fichas no coger las fichas no así no se te te saca tenemos por aquí tenemos que volver otra vez al club bueno vuelvo otra vez al club usando 6.000 fichas bueno xd volvemos otra vez así voy a hacer el proceso bueno así es todo todo el rato el proceso como puedes ver si me están sumando bueno bueno pero voy a coger las cosas a A ver cuánto o cuánto me dan, es por curiosidad. Nada, me pilló y fue por mí. Pues nada. Venimos por aquí. Os preguntaré, ¿por qué te dan tantas fichas? Bueno, porque el evento de Halloween ya ha acabado y te dan las fichas para que las obtengan más rápido. Así que bueno, si te ha gustado este vídeo, da un gran like, comparte el vídeo y... Chao, chao, chao. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!